Bienvenidas y bienvenidos a Voces. Los invito a que nos acompañen porque hoy vamos a estar hablando sobre cáncer de ovario. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Lilia López y les recuerdo que hoy vamos a estar hablando sobre cáncer de ovario. Y para ello nos acompaña el doctor Alejandro García Cervantes, quien es especialista en ginecología obstetricia y es certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Doctor, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Voces. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Doctor, para comenzar a abrir la conversación, me gustaría que por favor nos dijera, ¿qué es el cáncer de ovario? Bueno, vamos a establecer qué es el ovario. El ovario es una glándula que es obviamente en la mujer, es en número par, que se ubica en la pelvis baja. Tiene dos funciones básicas, que es producir la ovulación, que es lo que sirve para que la mujer se embarace, y producir las hormonas femeninas, que son estrógenos y progesterona. Entonces, el cáncer de ovario es un crecimiento indiscriminado, digamos, de las células de esta glándula. Y, bueno, puede crecer o puede no ser tan grande. ¿Y cuáles son las razones que lo originan? Una etiología como tal no se define o no se sabe. Existen los que se llaman factores de riesgo. Los factores de riesgo son causas que pueden condicionar la enfermedad. Entre esas podemos contar, pues, la edad es una enfermedad más frecuente después de la menopausia. La edad promedio es después de los 60 años, aunque últimamente por todos los cambios dietéticos, cambios, digamos, en la revolución sexual también, se ha adelantado ya. Se reportan casos desde los 30 años, aunque son raros, pero en sí la frecuencia es después de la menopausia. ¿Y puede ser ocasionado por otro tipo de cáncer que se presente en otro órgano? ¿Puede derivar al cáncer de ovario? El cáncer de ovario se relaciona específicamente un poquito con el cáncer de seno, el cáncer de mama, porque tienen genes que son similares. Entonces, se ha demostrado que el cáncer de ovario tiene mutaciones en ese gen que produce también, o que es un gen característico del cáncer de mama. Entonces, eso también puede ser como se está investigando en esa parte, de hacer determinaciones de esos genes para saber el riesgo que pueden tener las mujeres también, que estén más expuestas. ¿Y de este tipo de cáncer de ovario, hay, valga la redundancia, hay diferentes tipos de cáncer? Sí, el ovario, si lo partemos a la mitad, es como una fresa, digamos, que la capa más rojita es la capa de células epiteliales, que se llama, y esa capa es la zona más frecuente de cáncer. De esa zona se origina casi el 90% de los cánceres de ovario. Y en la parte interna podemos tener la granulosa, que son ya los, la parte del ovario que produce el óvulo y la otra parte la que produce las hormonas sexuales. Pero en sí, la característica más frecuente es el cáncer epitelial, que es de la zona externa. ¿Y qué síntomas presentan, doctor? Desgraciadamente el cáncer de ovario en su inicio no da síntomas. Da una sintomatología muy, digamos, no característica. A veces cuando ya crece el tumor nos da un poquito de crecimiento, que se puede tocar una masa en el abdomen, pero generalmente son causas como de inflamación, dolor pélvico, problemas intestinales, que por eso a veces se desvía el diagnóstico. A veces alteraciones en el ciclo menstrual, que las reglas se pueden adelantar, atrasar. Pero básicamente así una característica de clínica no tiene. Y por ejemplo, ¿los síntomas son los mismos cuando empieza en la primera etapa o varían dependiendo las etapas del cáncer? No, en la primera etapa donde siempre en todas las pacientes se trata de hacer una historia clínica donde se determinan o se pueden buscar los factores de riesgo que tenemos para cada paciente y de acuerdo a la edad pensar en sus enfermedades. Entonces, se hace una historia clínica preguntando si tiene antecedentes familiares, si ha tenido cambios en su ciclo y, bueno, la historia clínica. Y después se tiene que hacer una exploración, una revisión. Y si es posible, pues complementarla con un ultrasonido que puede ser pélvico o puede ser endovaginal. Por la vida endovaginal es la que nos da mejor resultado. Pero actualmente, pues ya después de la menopausia, se trata de hacer una exploración, una exploración más completa en la mujer. Y, por ejemplo, en los casos donde se presenta, comentaba que se llega a presentar en mujeres de 30 años, ¿por qué puede pasar por la actividad sexual o...? Porque hay muchos mitos también que a lo mejor... De hecho, eso ayuda, pero tampoco es algo que se debe hacer. Ahí son factores que se llaman... La mujer tiene factores que pueden ser protectores o que disminuyen la incidencia de cáncer, como es el hecho de tener embarazos, la lactancia, usar pastillas anticonceptivas también. Todo eso porque eso regula la función del ovario. Entonces, de esa manera también tenemos una mejor función y disminuimos el riesgo. Pero en esos pacientes casi lo más frecuente es que haya un crecimiento del tumor y que acudan porque se sienten una bolita o algo les lastima. Y ya en el complemento, en la exploración o con el ultrasonido, ya se determina el tipo de tumor que es. Entonces, el tumor clínico, porque el diagnóstico de cáncer de ovario es de patología. Entonces, siempre hay que mandar la pieza o... ¿Por qué no se puede hacer ahí una biopsia? Porque hay que operar. Y cuando se opera, generalmente, o se hace por una cirugía que se llama citorreductora o para quitar, si es algo más simple, solamente el tumor. Muy bien, doctor. Si le parece, vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que estamos platicando hoy en Voces sobre cáncer de ovario. Regresamos. ¿Sabías qué? El 8 de mayo se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Ovario. Gracias por acompañarnos. Seguimos aquí platicando en Voces sobre cáncer de ovario. Y les recuerdo que hoy nos está acompañando el doctor Alejandro García Cervantes, quien es especialista en ginecología y obstetricia y también es certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Doctor, ya platicábamos un poco de las causas que lo originan y también un poco abordábamos de cómo se puede diagnosticar. Pero me gustaría que nos ahondara un poco más en ese tema. ¿Cómo se puede diagnosticar? El diagnóstico es, como mencionábamos, hacer una historia clínica adecuada y después complementarla con una exploración física completa de la paciente. Y si es posible, ahí volver a hacer un ultrasonido vaginal cuando ya tenemos una sospecha de alguna tumoración que se llega a palpar o ya a veces las pacientes llegan con un diagnóstico de la calle ya que van de otro médico con un quiste de ovario. Entonces, para complementar y tratar de determinar la etiología o el riesgo de ese tumor. Y respecto a los factores también que causan el cáncer cervicouterino, pues está en la edad, la edad reproductiva. Mencionábamos que el embarazo, la lactancia, todo eso son factores protectores. Pero también ahora que sabemos que somos un país con el alto índice de obesidad, también la obesidad se relaciona con el incremento de este cáncer. Del cáncer de ovario, ¿verdad? Del cáncer de ovario, exactamente. En la mujer se sabe que la grasa preabdominal también tiene la capacidad de producir ciertas hormonas que son similares a las del ovario. Y por esa razón también a veces se modifica la función del ovario. Y eso favorece, digamos, la modificación en la producción de hormonas. También está el tabaquismo, obviamente, que en todos los cánceres interviene. Y básicamente a veces los tratamientos de fertilidad, el hacer estimulaciones de ovario y que a veces son por muchos ciclos, todo eso también es un factor de riesgo. No para cáncer, pero sí para que haya un crecimiento tumoral, pues el benigno o también cáncer. ¿Y los síntomas se pueden confundir con otro padecimiento? Sí, básicamente el cáncer de ovario se confunde o es al final, se piensa en él, se confunde más con trastornos digestivos, estreñimiento, distensión del abdomen, aculación de gases. Y a veces se va más por esos tratamientos de corregir la función digestiva y hasta que son tan recurrentes es cuando ya a veces se llega a un diagnóstico de un tumor en ovario. Y por ejemplo, ¿algún síntoma puede ir relacionado o, por ejemplo, cuando hay dolor en las relaciones, al momento de tener relaciones sexuales, ¿puede ser también síntoma o...? Sí, qué bueno que lo menciona, porque eso sí es muy importante. Cuando ya estamos hablando de precisamente un cáncer, toda la parte de la pelvis se congestiona. Hay mucha inflamación, que es una inflamación crónica, y a veces el hecho de que la paciente se queje constantemente o que cada vez le molesta más tener una relación sexual, pues a veces puede ser un signo de alarma también para buscar y pensar en un cáncer de ovario. Y, por ejemplo, el automedicarnos. Digo, sé que cualquier recomendación es siempre acudir primero al médico antes de automedicarnos, pero ¿qué pasa con esas personas? Aquí específicamente, como dijimos, que la sintomatología es incierta, pues todas las personas nos da un dolor, pues nos tomamos un analgésico o un relajante, todo. Entonces, pero el hecho de que no se quite o de que persista o sea muy constante esa manifestación, pues también eso es lo que hace que a veces se retarde en el diagnóstico, porque a veces es una pastilla suficiente, pero ya después ya son dos, después ya son tres, y solo hasta que ya no responde el analgésico es cuando ya acuden a una consulta, y a veces es cuando ya desgraciadamente encontramos ya etapas un poquito más avanzadas. Y en el tipo de cáncer, este tipo de cáncer, ¿qué tan común es en nuestro país? El cáncer de ovario no es, digamos, es como el quinto tumor en los tumores de la mujer, siendo obviamente primero el de mama, después el cervicouterino. Entonces, este cáncer no es tan frecuente, pero cuando está frecuente es de los más agresivos, es de los que causan más defunciones, porque la situación aquí es de que ya se diagnostica en una etapa ya avanzada, donde a veces la cirugía ya no es suficiente y hay que dar tratamientos complementarios, como la quimioterapia o radioterapia, o a veces combinar ambos tratamientos. ¿Y qué probabilidades hay de que desaparezca este cáncer si es que, obviamente, si es tratado? ¿Qué probabilidades hay? El cáncer de ovario, digamos, ni un cáncer tiene la posibilidad de decir, te curamos al 100%, pero el cáncer de ovario específicamente cuando se detecta en la etapa 1, que es donde se puede operar y se puede complementar un tratamiento con quimioterapia, en este grupo está solamente del 15 al 20% de las pacientes y en ellas tienen una curación de hasta el 95% de curación, digamos, y tienen una sobrevida a 5 años casi del 98%. La sobrevida se establece de que puede vivir sin cáncer en ese tiempo, entonces sí es bastante alto, pero sí se detecta a tiempo. Doctor, vamos a hacer otra pausa y a ustedes les recuerdo que también nos pueden encontrar en las redes sociales como Voces. ¡Regresamos! ¿Sabías qué? Según la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad quita la vida a más de 140.000 mujeres cada año en el mundo. Ya estamos de regreso aquí en Voces, les recuerdo que estamos hablando hoy sobre cáncer de ovario y seguimos platicando con el doctor Alejandro García Cervantes. Doctor, ¿se puede prevenir el cáncer de ovario? El cáncer de ovario, así como prevenir, como hay otro tipo de cánceres que sí hay vacunas, sí hay ciertos procesos que se pueden hacer, en este tipo de cáncer no hay una manera de prevención, pero hay una similitud, como mencionamos hace ratito, de determinar genes que se sabe que están presentes en este tipo de cáncer. Entonces, en la mujer, por ejemplo, que ya tiene un antecedente de un familiar directo, mamá, hermana, abuela, de cáncer de mama incluso, o cáncer de ovario, ahí es importante realizar este tipo de pruebas. Ahí podemos sacar a colación a la actriz Angelina Jolie, que fue un boom porque sus genes salieron con riesgo para cáncer de mama, y ahí el tratamiento fue una estirpación de todo el tejido, y en ese momento poner unas prótesis y no pasó nada. Aquí se hace esa misma prueba, pero solamente si estos genes salen con mutaciones, se sabe que existe el riesgo para que esa paciente pueda presentar el cáncer de ovario. Pero aquí es diferente, porque de acuerdo a la edad de la paciente, pues tampoco se puede hacer como una cirugía, no están muy de acuerdo también los oncólogos en hacer una estirpación profiláctica, porque eso sabemos que también si es en la edad de alrededor de los 50 años, nos traería toda la sintomatología de una paciente en etapa de menopausia. Entonces, por esa razón no se indica como profiláctica, pero sería también una, digamos, una técnica de poder prevenir en ese aspecto y planteárselo a la paciente y también ver si ella está de acuerdo o no. Entonces, ¿esta prueba no va siempre acompañada? ¿Es solamente si la paciente lo requiere o ella lo desea? Sí, cuando tenemos factores de riesgo, digamos, para una paciente, es cuando se solicita este estudio, porque sí son estudios genéticos que valen alrededor de 18 mil pesos. Entonces, pues no están al alcance de la mayoría de las pacientes. Pero cuando existe el riesgo, sí se recomienda hacerlo y nos da cierta información también para el riesgo de cáncer de mama. Entonces, por esa razón, considero que sí puede ser importante. Ok. Y en este proceso, ya una vez que se diagnostica el cáncer de ovario, ¿cuál es el proceso del tratamiento? ¿Cómo inicia? El tratamiento en la mayoría del cáncer de ovario, si es una etapa, el cáncer lo clasificamos en cuatro etapas, que la etapa uno es una, digamos, es lo más leve y el cáncer está localizado solo en el ovario. A partir de la etapa dos ya se sale del ovario y nos va invadiendo, digamos, órganos vecinos. Y en la etapa cuatro, pues ya se va a órganos distantes, que son las metástasis. Entonces, casi siempre el tratamiento es hacer una cirugía, que si estamos en la etapa uno, nos resuelve el problema junto con una quimioterapia o radioterapia. Cuando tenemos más de la etapa dos, se hace cirugía como una cirugía que se llama citorreductora, que es quitar lo más que se pueda del tumor y lo ideal, la norma indica que solamente dejar tal vez un implante menos de un centímetro, que eso es lo permitido, para que ahí complementarlo con radiaciones, con quimioterapia primero y radioterapia después. Pero en sí la cirugía está casi indicada en todos los casos. Doctor, hablaba de un término, metástasis. ¿Qué es la metástasis? La metástasis es cuando estas células de cáncer de un órgano determinado, en este caso del ovario, ya las podemos encontrar en vejiga, en el útero, y más distantes, como en la columna o en pulmón, y en las últimas etapas del cáncer, pues ya en cerebro también. Son células de cáncer que migran hacia otros órganos que no, cuando no se hace una detección temprana. En otros términos médicos es cuando invaden. El cáncer se sale del órgano donde fue determinado. Y una manera también, aquí es importante recordar que se puede hacer una determinación en el diagnóstico de un, que se llaman marcadores tumorales, que esas son proteínas de ese órgano que si está alterada la producción de estas células, sale alto y eso nos puede dar un pronóstico o un valor para saber cómo está creciendo ese tumor. Y en el caso de quienes ya pudieron eliminar ese cáncer, ¿puede regresar? Sí, las residivas son muy altas porque la detección se hace después del estadio 2. Entonces, ahí es lo que hablábamos hace rato de la sobrevida. Ya en una paciente, por ejemplo, en etapa 3, sí hay residivas casi en unos meses o en un año y vuelve otra vez a presentarse como si fuera nuevamente un cáncer en la misma etapa o a veces más avanzado. Eso sí es probable. Y actualmente en México, sobre todo en los sistemas de salud, ¿cómo está la cobertura para las pacientes que tienen este tipo de cáncer? El cáncer de ovario en las instituciones públicas lo cubre todas las coberturas de seguridad, pero volvemos a lo mismo. Si en privado se tarda mucho en hacer un diagnóstico, en las instituciones públicas es un poquito más lento. Entonces, ahí ya lo que se hace es dar tratamiento a la enfermedad como tal, hacer una cirugía citorreductora y darle el tratamiento paliativo, que es la quimioterapia o radioterapia. Porque ya, desgraciadamente, cuando llegan a un hospital, ya sea de zona o un tercer nivel, pues ya es porque es un diagnóstico ya muy avanzado. Bien. Doctora, entonces la recomendación es siempre acudir al especialista. Bueno, primero con el doctor y después con el especialista. Exacto. Aquí la revisión ginecológica es una vez al año, es rápida. Se hace, pues, detección de cáncer cervicuterino, un ultrasonido para revisar los ovarios, una exploración de mamas que no nos lleva más de 15 minutos. Entonces, es la recomendación, es prevenir, no tratar enfermedades. Muy bien, doctor. Para quienes se quieran poner en contacto con usted, ¿cómo lo pueden hacer? Ah, ok. Estamos ubicados en la Colonia Lomas de Cortés, en la calle de Nueva Francia, número 2, y el teléfono es el 311-6091 o 311-6092. Ahí estamos para cualquier duda o información o consulta. Muy bien, doctor. Pues, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias. Muy interesante la entrevista. Sí, muchas preguntas que también se quedan en el aire, pero esperemos que nos pueda acompañar en otra emisión. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes también les recuerdo que nos pueden seguir sintonizando a través del canal de Morelos. Gracias. 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 Gracias.